Mi propósito es identificar los valores sobre la ciencia, o como lo llamo aquí, las imágenes de la ciencia, que difunde la novela histórica en la sociedad, como un intento por examinar qué tan crítico ha sido realmente el acercamiento de los novelistas colombianos a ciertas narrativas que dominan la historiografía científica del país. Mi nombre es Jorge Manuel Escobar Ortiz. El libro que quiero presentarles es La invención de la ciencia en América, Propaganda Científica en la novela histórica colombiana. El libro es una aproximación a la novela histórica desde la perspectiva de los estudios de la ciencia. Generalmente cuando se ha estudiado la novela histórica aquí en el país, la idea ha sido mirarla en conexión con posturas críticas sobre la historia del país, aspectos económicos, culturales, sociales, cómo la novela histórica ha servido para poner en cuestión a ese tipo de asuntos. La pregunta que me guía a mí es qué ocurre cuando la novela histórica ha buscado como posturas o miradas sobre la historia de la ciencia en el país. Bueno, los invito a que me acompañen en el lanzamiento del libro. Será el viernes 16 de septiembre a las 8 de la noche en el Auditorio Patio de las Azaleas en la fiesta del libro. Gracias. Gracias. Gracias.